Hola mi amor Hola mi amor Me declaro culpable de ser infiel y es que no puedo estar sin ti No le digas por favor, no le digas a nadie A escondidas disfrutemos nuestro amor No le digas por favor, no le digas a nadie De nuestras citas escondidas de pasión Baila la cumbia ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Nunca nadie más lo sabrá mirando el amanecer Si nos esperan en casa tu marido y mi mujer No le vayas a contar lo que vivimos tú y yo Llévalo en el corazón nuestro pecado Guardemos el secreto para que no se acabe Llévalo muy dentro de ti Nos gusta lo prohibido más que lo permitido No la hagas sufrir, no le digas por favor No le digas a nadie A escondidas disfrutemos nuestro amor No le digas por favor, no le digas a nadie De nuestras citas escondidas de pasión No le digas por favor, no le digas por favor Envistar los rec Palabra de las Cumbres No le digas por favor, no le digas a nadie Gracias.